¿Qué rabia? ¿Se va a cuando vienen? Ya 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 dame no Puedo agarrar velocidad solo Si, teníamos el diablo adelante y después tengo una fusera correcta Si, se hace como un vuelo Si, es cortito el juego En el sentido de que no En el sentido de que no No vi mucho de que no se levanta y como es Si Exactamente Exactamente Si Ya habíamos una Especie de Eso Es como está el tremendo, el ladero, el 1 y el 2 Bueno, este juego Si 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 Medio miedo, lo que acaba de pasar hueve Ha La La, la cita hacia abajo Imagina que hay una cera No sé si queréis que quieran la pantalla de eso está Si la gente está ahí Pero qué respeto es por qué Es más, si iba al ardir a Juliette Me lo entiendo Si, por su verdad es que si es con menos de 4, haces te la recargas, si es con más de 4, no te dan ni una más. Tiene el L y L reconfigurado, ¿cierto? Si te da cuenta, la ardilla tiene un vuelo y puede volar, y para cambiar la dirección del vuelo es con el R, la dirección que le grita es más el R. No, pero más de la vez, como un hombre, si te da cuenta, la ardilla tiene un vuelo y puede volar. No, pero más de la vez, como un hombre, si te da cuenta, la ardilla tiene un vuelo y puede volar. Es como lo único más difícil del juego, ese vuelo humilleado, una vez dominándolo, no humilleado se te hace, pero siempre es fácil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se paso para el pico el mismo. Como extraño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Está el mono. ¿Qué? 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 ¿Se ven los líos? ¿Qué vendría eso? No, güey. ¿Se juega por donde quiere el Duns ahora? Ah, me contaba que tú o no sé qué entusias descubrió una juega en Nueva York. Yo creo que en la serie de cine era de Rai León. ¿Qué? Oh, leo difícil, güey. Mucho menos terminé. Ser sincero. Un hueado del mono, güey. Yo me acuerdo, ¿sabes, güey? Cuando vi jugar al Levi con el... ¿Ese juego, güey? No sé si no me acuerdo que la bañé... Toda la carrera. Bueno, como tres horas. ¿Sí? Sí, pues bueno. La bañé toda la carrera, ¿sabes? Me faltigo esa carrera, güey. No me acuerdo ya, ¿sabes? No me acuerdo ya, ¿sabes? Estaba... no me acuerdo ya, ¿sabes? Estaba haciendo en la mañana, pero lo vi. No sé si estaba trabajando en la fundación en ese tiempo. Estaba en la oficina. Lo vi. Después... Llega a la casa. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Está en la misma tapa, güey. Con mucho sufrimiento, güey. Lo vi. Sí. Lo vi. ¿Qué tal? No quiero, no. Yo quiero. Si. Me lo vio. Una. 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 Una estampilla, de ahí cago, por la estampilla creo que cago, guante la estampilla. Para nosotros era blind blind, huevon. Pero así huevon, con la etapa de los monos tuvimos como una hora. Bueno, después llegaba y cagaba siempre en la parte donde es como una cueva. Parece que... Ahí era donde, hasta ahí llegaba siempre. Por ahí nada. Genísimo. Pero era blind blind con nosotros. Es normal. Es real. Lo mal solo pasó en... En normal. Pero había visto el Spiritron y toda la huevon. Los chat, los monos. Es lo mismo. ¿Cuánto tiempo le tenía ese juego? No sé cuánto, eh? No sé qué. Ah, pero no tenían los dos. ¿Y las dos categorías? Ay, qué bueno. No. No, no. Entonces tengo que superar un lugar posterior. Tiene que hacer todas las noActo, eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con, que bueno, te puse a seguridad. ¿Y qué ya te disto? Yo, en internet. No voy a nada. ¿Por qué la pregunta, Nelly? No voy a nada. Hablan menos años que yo, pero no me acordaba cuánto. Oh, se me pegó el juego, loco. Una boladita. Ya cortito el juego, ¿cómo es? Sí, es cortito, Juan. Pero tú llegas a saber dónde está atrapado el... Oh, qué chuche le pasó a loco a él. Ho, 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 ho. Jo, ho, ho, ho. Co-No lo teniste. Nada más, que le subía con acuario. Uuuuue Pachafuera que esta el ultima alto ¿Esta va super? Si po' Ahora casi lo encuentro Voy a colocar la luz Hay que terminarlo si po' Pachafuera ¿Está bien muy debajo o no? No me hizo tiro ¿Cachaste como era la cuestión o no? No me gusta el Jodimak weon No me gusta el Jodimak weon Es como lento weon ¿Te gusta el juego? Jodimak Mano No me gusta el Jodimak weon Vale y es lo que me chota en el juego O algo así Pero ves que lo rende No se No tengo muy buenos recuerdos Pero ese es un juego de arcade adaptado ¿No? Es planilman De lo que me escucha No me gusta el Jodimak weon Creo que te vas a pasar ¿De lo que te vas a pasar? En el juego ¿Es lo que yo creo? No Después vienen dos monos que son súper fáciles, los matáis para abajo con el A Tira, pega con... No Y otra cosa, porque pega con... No, con el B Con el B, abajo con el B Si, abajo ya en el aire casi se hace un vuelo cortito Víctor y malo Abajo y B Abajo y B El mando corta Abajo y B 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 B Uy, goleamos, güey. Es super bueno el juego. Sí, yo voy y volvo en un super tiro, tiro, tiro. No sé qué onda me están llamando. Vuelvo al toquilla. He visto el inman, güey. Sin pago el baletín, güey. Vuelvo a esa, güey. Voy y volvo. Vuelvo, chao. Sí, eso, baletín, vale. Sí. Sí. No, chico. Sí. Sí, directo. No, no, güey. Ah, ¿qué tal? Sería fácil, güey. No, 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 no No, no. ¿Te vende el weón que yo lo vengo? Claro. Otro juego que siempre me ha gustado y que nunca lo he podido terminar ni nada, ni avanzar ni nada, es el Faster Than Light, weón. ¿Lo que chai? Faster Than Light. ¿Ahora está haciendo stream el console? Sí, 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 sí te escuché. Pero justo estaba viendo y está haciendo stream el console. ¿Eh? ¿Cuándo está? ¿Starfoot? Sí. Yo no encuentro bueno, yo era bueno para esa weón. De hecho lo tenía original. Pero lo jugué tanto que la weón me dejó chato. ¿Era que un primer juego o segundo? Segundo juego, pero... Primero fue el Crossing USA. Fue booleado malo. Venía con la weón. Eh, no. Pero lo encuentro bueno, ¿sabes? Pero me dejó chato. Me encuentro con un juego recortado, weón. Como que faltó para que sea el juego completo. Segundo. No puedo con ni burles, sino... No puedo con ni burles, sino... Pues finales, horribles, weón. Si bien hay varios finales, pero igual es... No sé si. Ya. Pondió el... Oye. Lo pegué ahí con el andro... Con el cerebro. Sí. Tengo la misma nave que tú. No es cortito el juego, weón. Baja. Baja esa weón. Es una mierda yo creo. Esa como que... Cuando es chico, como que... Aunque no lo entendí mucho, porque la weón está en inglés... Te... Te metí igual en el juego. Esa como que... Cuando es chico, como que... Aunque no lo entendí mucho, porque la weón está en inglés... Te... Te metí igual en el juego. No me gusta. No me gusta. Ya está porque está jugando Fonzoide. Tengo 4. No es que le hagan mal stream, sino que a mí no me gusta. Tengo la media arma en el... En este juego cubriado. ¿Cuándo vamos? No, 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 no. No, no, no. Eh, bueno. Te voy a dar... Green, Rob, Green, Rob... El todo. Eh... Tengo como 3 horas de juego. ¿Cuántas serán? ¿Ya? Sí, yo lo creo. Sí, yo lo creo. Eh... Creo... Tengo 2 weones que son tanques. Están en... Porque... Claro. Atrás tengo un mago. Atrás tengo un mago. Con un weón. Con arma... A dos manos. Y ese weón... Tiene... Tiene un... Una habilidad. Que al estar en el segundo... Te cortó que weón... ¿te costó que weón? Pero con una habilidad al juliado le alcanza a pegar a los monos Claro, una wea así Es un hacha Ya le pides que recibe el fishman, es chonda Pero no te lo voy a terminar ni cagando ahora mi facha No le voy a agachar con esto No te va a gustar No te va a gustar Ah, ya me acordé, te jugo buleado Bueno, bueno Respeta a los faches, bueno Espérame Concha de mario, que mierda es esto? Ay, tiene un grito No, weón es una weón como de escarcha Weón me va a matar Oh, weón a matar, weón es físico No. Y no, no. No, no, no. No hay que hacer esto. No hay que hacer esto, no hay que hacer esto ¡Pico! ¡Oh, lo mate! Me vimiento de experiencia ¡Oh, el culiado es duro, weón! Otro juego que siempre me ha gustado Venga El... Oblivion Oblivion Oblivion? Ese no, el mismo del... El del... Yo jugué el Sky No me gustó mucho Me han dicho que es un juego bueno ¿No? ¿No? ¿Qué dice la gana? No te sabría decir Un medieval ¿Usted lo tenía ovo? Sí ¿No? 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 ¿Pues tú? No Un buennegón que no lo pude chute el escali está en cada hora El caballo, cuando vives como en las colinas La animación seguía como en las mierdas Habían unos monos gigantes que te pegaban y te llevaban como a marte Te mataban, pero los monos salían ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Que salta la ría de esas bolas de... De hierro, que giren O sea, que giren, que... Que oscilan Tienen que saltar la ría de ellas No, eso es por la hora Si está ya, a ver si te vayan No, no hay que cincisar esa biblia No, no hay que escogerse No hay que matar No hay que matar ¿Quién no tiene? No hay que matar Que maldita Que maldita Que maldita Que maldita Que maldita Que maldita ¿Qué pasa? ¿Ole? 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 ¿Puedo? 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 Este me llamó la atención porque viven aquí un... ¿Puedo? 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 ¿Encontré filete o algo? ¿Puedo? ¿Qué parte va ahí? ¿El amnés se lo jugaste? ¿Eso no se ganó? ¿Qué dentro ha tenido? ¿Ya? ¿Eso? Esa nunca la... ¿Yo jugué primero? ¡No! ¿Dónde terminé? Sí, sí, es bueno Es bueno ¡Mira, Levi! Sí, no! ¿Pero es como la... La tónica del juego? Sí Es como... Mantenerte... En suspenso Y que te sentís por weas que no... En realidad todavía no pasa nada ¿Cachai? Pero tú no lo sabes Ah... Ah... Ahí está la wea... Ah... Ahí está la wea... Llegué a una parte donde es como... Con una... Planeador... De los juegos... Bueno... Alcantor... ¡Oh! No hay... A ver la rosa... Si tienes caleta de credos, me dieron 16 no se mas que Esto es lo bueno que tiene un juego Me da varios credos Skyrim Fue juegazo Vamos a resolver Muy esperado Pero bien, yo nunca Ya, de verdad Yo no, no entendí varias cosas, o sea, yo jugué los libias también, ¿verdad? Pero no... No caché ninguna wea, Alfredo De hecho, creo que me mordió un mono y mi mono se transformó en vampiro y no se que wea pasó No caché que... Joder Y hay como aquí, como atrapados Si el mundo es tan abierto no te dice nada, aquí está el pico No, no, no suerte Y no, no suerte Oye, no suerte No, ahí está el segundo ¿Como va a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? pero como? la wea estaba mal hecha pero te voy a robar toda una wea así? y 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 Se tiráis por la orilla pegados arriba y saltáis dos veces y la termináis.